Bienvenidos, vengo a hablar de qué consola comprar, cuál será la mejor opción, si PlayStation 5 o Xbox Series X Sin embargo, si ya eres fan de alguna de las dos, ya lo hiciste desde hace muchos años, desde antes de que siquiera fueran anunciadas Tú ya sabías si ibas a comprar PlayStation 5 o el nuevo Xbox, ¿no? Este, obviamente se respetan todos los gustos y pues adelante, ¿no? Disfrutarlos Si tú ya te gustaba Gears of War, Halo o State of Decay, etcétera y todos los demás juegos, pues vas a elegir un Xbox Si ya te gustaba Uncharted, God of War, The Last of Us, etcétera, ya vas a comprarte un PlayStation Eso ya se sabe, ¿no? Esa gente no está mal, simplemente este video no es para ustedes Porque ustedes ya decidieron cuál comprar, ustedes ya decidieron cuál comprar y se les respeta Este video es para la gente que o no es fan, tanto de una específicamente, sino que les gustan los juegos en general Y les gusta tanto Gears of War como Uncharted y podrían jugar cualquiera de los dos juegos y disfrutarlos, los dos Este video es para ellos, para que sepan qué consola te combine más, ¿no? Y pues bueno, vamos a empezar Lo primero es, si te vamos a ir por precio, no más por precio Vamos a irnos por precio y que no, que en realidad no te interesa jugar 4K Que ni siquiera has hecho el update al 4K Y no te interesa hacerlo por falta de dinero, porque no quieres invertirle tanto Porque no te interesa el 4K, no se te hace la gran cosa, lo que sea Bueno, pues ahí sí va a ser el Xbox Series S La edición barata de 300 dólares Que no más por un pago de 10 dólares al mes, pues ya tienes el Game Pass Ya tienes la consola, no es 4K, pero va a tener juegos de nueva generación, etc. Bueno, entonces esa consola es la que es para ti Fuera de eso, bueno, vamos a la gente que en verdad quiere jugar 4K Que ya quiere una generación, todo lo que da, ¿no? El poder completo Y pues bueno, ambas consolas, ya sabemos el precio, van a costar 500 dólares Las dos son el mismo precio y salen prácticamente al mismo tiempo Noviembre 10 y la Playstation 5 sale en noviembre 12 o 13 Prácticamente salen al mismo tiempo Entonces, ¿cuál te conviene? De manera tecnología bruta, digamoslo así Bueno, Xbox Series X es mejor En la pura tecnología bruta En la tecnología bruta Xbox Series X Los juegos van a correr más rápido, van a correr mejor Se van a ver visualmente más Si los desarrollan, los desarrolladores que están haciendo el juego Los desarrollan, valgame la redundancia De manera óptima en el Xbox Series X se van a ver mejor que en el Playstation 5 Ese es un hecho Entonces, por el lado de poder Te conviene Xbox Series X ¿Ok? Ese es por el lado de poder Ahora Los exclusivos ya dijimos Cada quien Los dos van a tener unos exclusivos Te gustan, ¿no? Y pues bueno, lo otro que hay es El control El control hay gente Que dice que no le gustan las pilas Por el control del Xbox Y los otros pueden dialogar que En el Xbox duran mal las pilas Que las dos cosas son verdad Ahora A mí el control del Play Playstation 4 Me gusta mucho su diseño De hecho me gusta más que el del Xbox En especial Hasta de hecho compré un adaptador Para poderlo usar En algunos juegos de pelea Como el Killer Instinct Que es exclusivo para el Xbox O el Tony Hawk Que lo estoy jugando en el Xbox Utilizo este control Porque a mí esta flecha me gusta más La del Xbox Es como si fuera un botón enterrado Y No me gusta como se sienta A la hora de tener que usar las flechas Para jugar, ¿no? Entonces En diseño Yo opino Que el del Playstation Es mejor Para mí Entonces Creo que funciona mejor Para juegos de pelea Para juegos Que quieras jugar con flecha Creo que la flecha Es mejor El D-pad Del Playstation Creo que es mejor Y a mí me gusta más Ahora vamos por la pila Hay gente que dice Pues es mejor el del Play Porque trae la pila ya Este Agregada ¿No? Es recargable Ahí no estoy de acuerdo Ahí no estoy de acuerdo Porque tuve que comprar esto Para cargar los controles del Play Y siempre mantengo uno Cargado Y cuando quiero usar Lo desconecto Agarro el cargado Pongo este Porque las pilas La batería recargable En los controles del Playstation Durán muy poquito Durán muy poquito Muy poquito No te duran días Ni de chiste Te duran días Durán Creo que tres horas y media Se me hace mucho Entonces Es un cambio diario Es un cargarlos diario Para lo que sea Si vas a ver un Netflix En tu En tu televisión Aparte de jugar O lo que sea Lo tienes que recargar Tienes que estarlo cambiando A mí es una molestia Y tuve que comprar Aparte de un control Secundario Yo no juego de a dos Con nadie Yo juego yo solo Tuve que comprar Este Más el control adicional Que fue aproximadamente 90 dólares Para jugar a gusto Porque no quiero estar Conectando el cable Con el Xbox Gasté 10 dólares Por las pilas recargables Ya con las cuatro pilas Y el cargador Son 10 dólares nada más Fueron 10 dólares adicionales Y le uso más Este control ahorita Porque estoy jugando Game Pass Me dura Días la pila Días Tuve que cambiarle la pila Y a mí se me hace más cómodo Todo esto Que estar cambiando El control Estarme parando A cambiar Cambiar de control Y esto Mura días Y el cambio de control Es casi diario O sea Diario Todos los días Tengo que cambiar Todos los días Tengo que estar Descargando los controles Así que bueno Diseño Me quedo con el del Play 4 Me gusta más El del Playstation Y por batería Yo prefiero esta Aunque no sean recargables Yo prefiero así Ya tienes 500 dólares Para gastar En una consola 10 dólares más por pilas No es nada 10 dólares más por pilas No es nada Ahora No sabemos cuánto Va a durar el Playstation 5 Eso es verdad Eso es verdad No es la misma consola Sin embargo No creo que va a durar Más que las baterías De verdad No creo Espero que me equivoque Pero por el momento Yo creo que van a tener Más o menos la misma batería Que tienen el Playstation 4 Y por bueno Entonces yo por control Esa tu decisión Los dos tienen sus pros Y sus contras Y pues bueno Por ahí ya estamos Ahora sigue El servicio online Este es de lo más importante Y es que aquí Creo que El Xbox va muy por encima El Xbox va muy por encima Ya saben Todos tienen un servicio Que los dos tienen un servicio Donde pagas Creo que en el Playstation Son 12 Entre 10 y 12 dólares Al mes Obviamente pues Hay un paquete Que pagas Por año Y te ahorras dinero Y el Xbox También tiene el suyo La diferencia Es que el Playstation Regala unos dos juegos Al mes Más el servicio online Y el Xbox Tiene 100 juegos Al mes Y cada mes Pone nuevos Y además Y además Todos los juegos nuevos Que salgan día uno Los vas a tener En el Xbox gratis Por ejemplo En Playstation Si quieres dos juegos De los nuevos De los Playstation 5 Vas a pagar 70 dólares Porque aumentó el precio De 10 dólares Por cada uno Eso quiere decir Que son Aproximadamente Con taxis 80 dólares Cada uno 160 La consola Con los impuestos De más o menos 540 Más 160 Son 700 dólares Vas a pagar Por Más el online 10 dólares Más 710 dólares Vas a pagar Por dos juegos Y la consola En el Xbox Vas a pagar Incluyendo el Game Pass Que son 10 dólares Y si es la primera vez Que lo contratas Es un dólar Pero bueno Vamos a decirle 10 dólares Más la consola Con el impuesto Son 540 Más los 10 Son 550 Contra 710 Y en el caso Del Playstation 5 710 Por dos juegos En el caso Del Xbox 510 Por 100 juegos La diferencia Es abismal Abismal Es abismal Es muy Muy diferente Y vas a recibir Todos los juegos Nuevos Que van saliendo Para el Xbox Los vas a estar Recibiendo El día uno Gratis Ya con el servicio Más pagando Esos 10 dólares Y en el Playstation No vas a tener Que pagar Constantemente Pues el juego Nuevo Que son 70 dólares 70 dólares 70 dólares Que salga Lo que si es bueno Por Playstation Es que por lo menos Al principio No se cuanto Te puede durar O si va a ser Ilimitado Esta promoción Es que si Ya tienes el Playstation Plus Y lo conectas Al Al Playstation 5 Pues te vas a poder Descargar 10 juegos Que ya están actualmente En esta generación Que si no los has jugado Son muy buenos Está el God of War Está el Fallout Está el Batman Arkham City Está Son 10 juegos De las sofás No me acuerdo Si el Horizon Pero están varios Infamous Second Zone Hay varios juegos Que son 10 juegos Que te va a regalar Playstation A comprar El Playstation 5 Con el servicio El Playstation Plus Que es algo muy bueno Pero igual O sea Igual no se compara Con el servicio El Gamepad Entonces Mi decisión Sería irse por el Xbox Si no eres fan Obviamente Ya lo dije Claramente Si no eres Un fan A regado De Sony O de Xbox Esa gente Ya decidió Que consola Comprarse Desde hace mucho Pero estoy diciendo A la gente Que le gustan los juegos En general No le importa Si es Geese of War O Halo O Uncharted O The Last of Us Que les gustan Los videojuegos Los disfrutan Los dos El Xbox Te va a dar Más por tu dinero Mucho más Por tu dinero Te va a dar El Xbox Y Pues Esa es Lo que yo Les doy El Xbox A elegir Esa Es la mejor opción Creo que Indiscutible Lo otro Los juegos Ahorita Los Pero en general No les Perdón No les recomiendo Comprar a las personas De salida Si ya tienen Playstation 4 O Xbox Se pueden esperar Un año Por dos razones Dos razones Muy importantes Creo yo La primera Las primeras consolas Pueden salir efectuosas A todas las compañías Les han salido En algún momento Errores de salida Sony Nintendo Microsoft A los tres Han llegado a tener errores En sus consolas De salida Todo el tiempo Es algo común Y no nomás Ellos También Las pasan Las televisiones Y demás Pueden tener errores Esa es la primera La segunda Es que De momento Varios de sus juegos Van a ser Intergeneracionales Quiere decir Que vas a El Spider-Man nuevo Va a estar En el Playstation 4 También El Horizon 2 Va a estar En el Playstation 4 También Los primeros juegos Nuevos de Xbox Series X También van a estar En el Xbox One Actual Entonces No vas Vas a poder jugar Muchos de los juegos Nuevos De los buenos En tus consolas Actuales Y Segunda El riesgo De que la consola Puede estar de efecto No lo recomiendo Yo si voy a comprar Las consolas de salida Pero igual Yo no lo recomiendo La verdad Yo no lo recomiendo Pero pues bueno Adelante Al final del día Es tu decisión Que consola comprar Cualquier consola Que decías Al final del día Obtener Estoy seguro Que la vas a disfrutar La que sea Las dos Las vas a disfrutar Las dos Probablemente Las dos van a tener Muy buenos juegos Nomás que yo Si me inclinaría Por Xbox Si no De verdad Lo único que quieres Es jugar videojuegos Y disfrutas Muchos juegos No solamente Los de la pura compañía Entonces Al final del día Es tu decisión Y pues bueno Si te gustó Olvido dale like Si no Pues también No vamos La próxima vez